¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí le va un saludo para toda la raza de Twin y de allá a Zucaloa, una raza alterada, ¿no? ¡Sabe miedo, oiga! ¿Me estás escuchando y no se pierde? Este corritazo que acabamos de escuchar es traído ustedes por la Proposición 208 que quiere legalizar la cocaína para uso médico. ¿Cómo que sigue buscando la música? Esta canción está muy perrona, se llama Estoy, la canta Mexican Instituto Sound. ¿Qué le pasa, pandilla? ¿Estás escuchando Islos Eventos, amigo Don Chendo? ¡México en Instituto Sound! ¡Es Islos Eventos! ¿Qué le pasa, pandilla? 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 ¡Esta también! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!